Hoy nos vinimos a Mazatepe, a Flor de Pochote, a hacer una actividad super extrema que se llama Swing Jump. Si ustedes alguna vez han escuchado sobre el rappel, pues esto es 10 veces más extremo. Antes de enseñarte lo de humo que es el Swing Jump, te vamos a dar una breve clase de historia. Escalar montañas o montañerismo comenzó a realizarse como deporte extremo en los 1800. Era necesario tener tus botas, una hacha y mucha cuerda para mantenerte seguro. De este deporte nacieron otros, escalar piedras y el rappel, que básicamente es bajar controladamente una montaña o pared de piedra por medio de cuerdas. En los últimos años ha nacido una nueva actividad, el Swing Jump. Y en Mazatepe, municipio del departamento de Masaya, también se está haciendo. Una pared que es de 60 metros, pero la caída que vamos a hacer en Swing Jump es de 30 metros y pues digo que la parte más emocionante es la caída libre, porque esa es la parte que se siente la adrenalina. Entonces vos te vas a tirar acá. La gente le dice Swing Jump, pero en realidad el nombre es Rope Swing, significa hacer swing o péndulo sujetado a una cuerda. Es una actividad de aventura que proporciona mucha adrenalina, es una sensación muy intensa, es este tipo de turismo de aventura y emociones fuertes, ¿verdad? Yo ayer hice Swing Jump y me sentí que, no sé, por un momento sentí que no estaba en este mundo y se me fue el aliento y me sentía nerviosa y cuando llegué abajo no sentía mis piernas y estaba como delirando. He escuchado que es súper cool y no sé, soy súper nerviosa, pero alegre, sí. Ya estando ahí, viendo abajo fue medio feo, pues, porque se miraron las piedras ahí solo y después ya saltando se siente que todo el cuerpo se levanta aquí arriba y después como que da miedo, pero es rico al mismo tiempo, es súper raro de describir, pero estuvo buenísimo. Súper sentí un vacío al inicio, pero luego fue lo mejor, lo mejor y el paisaje y todo, estuvo súper en serio. Ya que solo tienes que ser mayor de 12 años y no es necesario esfuerzo físico, solo mucho control mental, yo también me rifé. No me he tirado. Es muy importante que tengan algo en cuenta, si van a hacer esto deben de tomar todas las medidas de seguridad. Dale, dale. Debo de admitir que es lo más extremo que he hecho en mi vida, no se lo recomiendo a los débiles del corazón. Me dio miedo, porque ¿qué me pasó? Me gusta que algunas personas estén tecleando su celular o mandando mensajes mientras uno les está hablando y los ignoran, eso es lo que me da rabia. ¡Ahhh! 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 Los médicos están a punto de usar los tweets para controlar la propagación de enfermedades. ¡Increíble! Investigadores de la Universidad de California utilizaron un algoritmo para descubrir la locación de cerca de 10 mil tweets con palabras que sugieran comportamientos sexuales peligrosos. Estos tweets coinciden con lugares donde hay el mayor número de casos de VIH. ¿Tú qué crees? Opina aquí en el Twitter de Pika. Una cruceña de 16 años ganó un campeonato de ajedrez juvenil. Se llama Natalie Monroy y viajó hasta Montevideo para competir en el 27º Torneo Panamericano Juvenil de Ajedrez en la categoría Sub-18. Y siendo la más joven de todos los participantes, alcanzó la victoria invicta después de vencer a siete de sus contrincantes y empatar con los otros dos. Pero su carrera no acaba ahí, porque ahora se está preparando para competir en el Mundial Juvenil en Rusia para el mes de septiembre. Los datos sobre violaciones señalan que el 90% de los agresores son familiares o conocidos, y el 10% personas desconocidas. El 98% de los agresores son varones y solo el 2% son mujeres. Se ha reportado violencia sexual en escuelas, hogares y albergues, donde los responsables adultos han sido identificados como los mayores agresores. ¿Qué está pasando con los adultos? La huella de dinosaurio que encontraron por Sucre es la más grande del mundo. Hace unas semanas, un guía turístico encontró una enorme huella de dinosaurio cerca de nuestra capital histórica. Pero ahora resulta que el descubrimiento no solo es importante por su tamaño, que ha batido el récord mundial, sino también por su antigüedad, ya que la pisada pertenece a una época en la que se suponía que ya no existían dinosaurios gigantes, y el dinosaurio que dejó esa huella podía enfrentarse tranquilamente a un Tyrannosaurus Rex. El árbol de Mara es famosísimo por tener una de las maderas de mejor calidad. Esto ha llevado a que en el Beni se encuentre en peligro de extinción por tanta tala ilegal, ya que cada ejemplar puede llegar a costar hasta mil dólares. Su madera es muy cotizada para fabricar muebles en todo el mundo, pero cada árbol tarda unos 20 años en crecer, hasta que su madera puede ser utilizada. Y esto fue PICA, programas inteligentes con adolescentes. No te olvides vernos en el Face, en el YouTube y en www.pica.com.bo. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!